El viaje de hoy es un poco largo, dos horas y casi veinte minutos. Ya llegamos, no le voy a decir el nombre del lugar todavía, lo voy a dejar de incógnito. El parqueo, como pueden ver, está a 200 metros del lugar y es gratis. Sígueme, sígueme y ya verán todo lo que les voy a mostrar hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos visitando Port Merion. Port Merion es una villa privada que está ubicada al noroeste de Gales, en el Reino Unido. Está compuesta por una serie de edificios que mezclan diversos estilos arquitectónicos, aunque como podrán ver, el predominante es el estilo mediterráneo. Por eso es que muchos la confunden con los pueblos italianos, como por ejemplo con Portofino. Los colores pastel, los arcos y los detalles ornamentales tienen mucha similitud a los italianos. Los colores pastel, los arcos y los arcos y los arcos y los arcos y los arcos. Un dato interesante es que esta villa es privada, por eso es que hay que pagar la entrada, 18 libras por persona. Te puedes quedar en estas hermosas casitas sin reservas y le voy a dejar el link abajo en la descripción del video. Aunque muchas personas visitan la villa y disfrutan la estancia aquí, hay otras que consideran que la entrada es cara y que no vale la pena el costo. Mi opinión respecto a esto es que si estás buscando pasar el día en un lugar tranquilo, diferente, admirando el colorido y la belleza del lugar, sí vale la pena pagar la entrada. Es como sentirte en el Mediterráneo sin subirte a un avión. ¡Gracias! 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 ¡Hasta ahora me ha encantado. De verdad que sí vale la pena venir. Hoy en día, Ford Meríon es un destino turístico popular. Cuenta con una amplia variedad de restaurantes, tiendas y alojamientos de lujo, como el Hotel Port Merion, el Castillo de Udred, cottage y villas que puedes alquilar. Estos alojamientos son elegantes y únicos. Estos alojamientos son elegantes. Y ahora cogimos un descanso, hemos caminado toda esta vía y necesitábamos tomar algo. Y no me podía ir sin comprar los caramelos, los bombones. ¿Qué va? Los bombones yo no los dejo. No, 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 no. Ya vamos saliendo de Port Merion. Ahora vamos a Bala. Bala es un pequeño pueblo que tiene un lago que es muy bello. Vamos a parar en Bala. Vamos a ver si podemos tomar algún videíto bonito allí. Y ya después para la casa. Vamos a ver si podemos tomar un lago que es muy bello. una parada en este lago que se llama lago bala nos hace camino para ir para la casa es un lago que como pueden ver espectacular aquí vienen muchas familias y pasan un día maravilloso ahora estamos caminando las calles de bala del pueblecito de bala estamos buscando dónde comer algo vamos a ver qué encontramos creemos creo que hemos encontrado el lugar vamos a entrar a este café se puede cruzar y empezamos el día de hoy con café y lo cerramos con café ya comimos ya vamos para la casa espero que el lugar y todo lo que hemos mostrado le ha gustado no olviden suscribirse bendiciones y gracias 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 gracias